...musicalmente en dos grandes esferas, la de la música académica, utilizada por las clases altas, y la de la música popular, propia de las clases bajas. En este caos político y social provocado por los conflictos alrededor de la Revolución Mexicana, la vida cultural y académica quedó suspendida pasando a un segundo plano. Debido a esto, la música popular tuvo un gran auge y florecimiento. Los jarabes, dones y polcas como géneros bailables, y el corrido como género narrativo. La música servía de desahogo para aguantar las largas noches solitarias y las batallas, pero también servía de noticiero. Las grandes y pequeñas hazañas se conocían por medio de los corridos. Muchos de los personajes que están plasmados en ellos reflejan a personas reales que estuvieron en batalla. A continuación, la cantante María Inés Ochoa, el corridista suriano Francisco Ocampo Ramírez, el trío y el ensamble folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el mariachi monumental de las Fuerzas Armadas con sus cantantes interpretarán diversos corridos populares de la Revolución y en compañía de la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Asociación Mexicana de Charrería y la Federación Mexicana de Charros nos deleitarán con algunos actos folclóricos. La Asociación Mexicana de Charros 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 La Asociación Mexicana de Charros